El cantante Gerardo Ortiz tuvo un gran 2018. Foto, el debate después de lograr un lleno total en su tierra natal Culiatán, Sinaloa y Texcoco, Gerardo Ortiz concluye con gran éxito sus presentaciones estadounidenses en Hidalgo, Texas. El aclamado cantautor se presentó ante una casa llena donde se llevó a cabo el gran final de la gira, Dos Mundos Una Historia 6, junto a su colega Pancho Barraza. T3R Elemento, sigue dominando los primeros lugares de popularidad con su más reciente material discográfico, The Green Trip, se ha logrado posicionar en el primer lugar del Chart Regional Mexican Albums de la revista Billboard por tres semanas consecutivas. Asimismo, su más reciente sencillo, Aerolínea Carrillo, FTE, Gerardo Ortiz cuenta con más de 100 millones de reproducciones en el canal oficial de The Records en YouTube. Destacándose en el género regional mexicano como uno de los nuevos talentos más escuchados y sobresalientes de las redes sociales, la cantautora Chely Madrid lanzó su primer sencillo titulado, que poquito me conoces, bajo su sello discográfico del Records donde se coloca como la única artista femenina del prestigioso elenco. El video oficial de dicho tema cuenta con más de 200.000 reproducciones en YouTube a tan solo una semana de su debut. Después de su anticipada participación en premios Vandamax, Lenin Ramírez concluye con mucho éxito su gira de conciertos en México y Estados Unidos. Su última presentación se llevó a cabo en Morelia, Michoacán en donde agradeció a su público quienes corearon sus éxitos hasta altas horas de la madrugada. Su agradecimiento también fue demostrado a través de sus redes sociales. Tras el lanzamiento de su producción de corridos completamente en vivo titulada, Brincale al Toro, del cual se desprende su primer sencillo que lleva por nombre, Las Enseñanzas, Ulises Chaidez finalizará su gira de trabajo este próximo fin de semana en Durango, Durango. Tras el éxito su lanzamiento de su primer álbum, Gente del Este, que logró posicionarse en los primeros lugares de popularidad, Oscar Cortés prepara su segunda predición discográfica para el primer trimestre del 2019, para cerrar el año con Broche de Oro, el cantador celebró su cumpleaños. En esta nota. Gracias por ver el video.